Nacido en Trujillo, pero vivo en Moqueba a mis 31 años de mi vida. Ya soy moquehuano, por voluntad propia, y Moqueba me ha adoptado. Es algo que le agradezco porque en Moqueba yo he adquirido todas las experiencias que hoy llevo conmigo. Bueno, vengo a promocionar mi novela Secuelas de un Imperio. Esta es una novela que me ha durado aproximadamente dos años. Y la llegué a presentar el 30 de julio del año pasado, del 2018, en la Feria Internacional del Libre en Lima. Y también lo hice con la editorial Hijos de la Lluvia. Ahí se encuentra, el director es el señor Walter Betregal Paz. Y también se encuentra en la directiva Darwin Bedoya, quien es el considerado el único moquehuano ganador del Premio Cope Internacional de Poesía 2011. Sí, y el 15 de noviembre, bueno, tuvimos la presentación aquí en la ciudad de Moquegua. Pero, ¿en qué consiste? ¿De qué se trata este libro? Esta novela, Secuelas de un Imperio, es una revolución armada ficticia en Trujillo, que es mi tierra natal donde he nacido, y Lima. Lo que quiero dar a entender es que las revoluciones armadas actualmente ya no son viables y que lo más adecuado es una democracia basada en elecciones. Bien, este Joel, también es una aventura más que nada financiar este libro. La inversión es propia. Sí, realmente yo, bueno, me hice un préstamo, mis padres también me apoyaron en eso, y aparte me hizo un préstamo, un préstamo que hasta ahora lo sigo pagando, porque todavía no le he terminado de pagar, lo digo con toda sinceridad. Pero bueno, sí, es una inversión que me ha costado dinero, tiempo, esfuerzo, pero aquí están los frutos y es algo del cual yo agradezco, ¿no? Claro, ¿con esto también estás incentivando a que los jóvenes, niños, más se dediquen a la lectura? Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. El apego, dice que el apego hacia los libros físicos ha decaído ostensiblemente, dicen muchos, ¿no? Es verdad que los libros electrónicos se están desplazando a los libros físicos. Y lo que quiero llegar con este libro físico es incentivar lo bonito que es leer un libro físico, ¿no? Y volver a los valores primigenios donde se leían libros físicos anteriormente, dejando, no sin desmerecer o sin despreciar el libro electrónico, que también es una alternativa, pero sí dándoles la satisfacción que pueden tener al leer un libro físico. Bien, ¿cómo motivar la lectura? En estos momentos todos estamos pegados a un celular. Lo último que hacemos es leer. Es verdad. Bueno, yo creo que este incentivo a la lectura se empieza en casa. Yo personalmente el incentivo a la lectura lo heredé de mi padre. Yo lo veía leer desde niño, siempre, leer y escribir. Él también ha publicado obras acerca de la historia de Moquegua, sobre la fuente ornamental de Moquegua y la batalla de Los Ángeles. Él es el actual director de las direcciones concentradas de cultura, Omar Benítez Delgado. Y, bueno, realmente el apego hacia la lectura se incentiva en casa. Yo les sugiero, les motivo a los padres de familia, sobre todo, que lean un libro, y eso les va a motivar a los hijos a que también adquieran ese hábito de lectura, que tanto es importante. Claro, ¿cuál es la editorial que ha realizado esta introducción? La editorial de Hijos de la Lluvia, que se encuentra en Juliaca Puno, y como lo había mencionado, ahí se encuentra también un Moqueguano en la directiva. Está, si bien es cierto, el señor Walter Bedregal Paz, que es el director de la editorial Hijos de la Lluvia, y también Darwin Bedoya, que como lo había mencionado, es el único Moqueguano, ganador del Premio Cope Internacional de Poesía 2011. Bien, ahora, ¿este libro dónde lo podemos ubicar y cuánto nos va a costar? Listo. Bueno, lo pueden ubicar en Facebook. Mi Facebook es Omar Benítez Díaz. Ahí pueden ubicarme en el inbox, en la parte privada. Pueden escribirme con total confianza y podemos acordar para un encuentro. Y yo, el precio es 30 soles. Bien, 30 soles. Un precio al alcance de todos. Así es. Y más que nada, recordar que la lectura en la familia. También no vas a esperar que de la noche a la mañana se lean todo un libro. Esperar pequeñas sesiones de 5 o 10 minutos y así poco a poco ir y incrementar. Por supuesto, sí. Uno, realmente, no hay límites para poder empezar a leer. Nunca es tarde, así que, sea la edad que uno tenga, que empiece a leer, aunque sea 5 o 10 minutos, poco a poco tiempo, y de ahí poco a poco uno va avanzando, ¿no? Bien, Omar.